La rigurosidad del proceso de investigación, la mujer detenida, en este caso estudiante de enfermería, no sería la raptora que transportó al bebé Alex, el testimonio del conductor fue crucial. El trabajo no solamente se está realizando en La Paz, se está realizando a nivel Bolivia, nos están ayudando para poder dar con el paradero de la bebé, no estamos descartando absolutamente nada. ¿Han quitado este número? El 774-14877. A la población, a los ciudadanos de su conjunto, se les insinuó a cualquier información que tengan, por favor nos llamen al número de debrense 774-14877, cualquier información nos sirve. Ya tenemos identificadas las personas que han tenido contacto directo con la persona que habría sustraído la menor, y en las próximas horas, en los próximos días, ya podremos dar buenas noticias al pueblo. Se están realizando diferentes operativos, también estamos trabajando la información que nos llega de los testigos al número exclusivo, tenemos muchas personas identificadas, se está realizando el trabajo conforme norma y procedimiento, y nosotros tenemos mucha información procesada. Asimismo, estamos teniendo cruces de información con países de la región para ver si esta señora o la bebé habrían salido del país. Una recompensa de 10.000 dólares americanos para quienes nos puedan dar información precisa sobre esta menor de edad, y poder ayudar al reencuentro de esta familia. Se ha procedido a hacer el desfile significativo y es en cinco oportunidades en que la mamá de la bebé Dailín, Gregoria Bautista, ha procedido a reconocer a esta persona. Es ahí donde ella se descompone totalmente, también el susto, la emoción de la persona, y ahora se encuentra en un centro hospitalario. Dentro de ese proceso se entiende por las investigaciones que la señorita Dana no sería la que habría ingresado con el bebé al vehículo Keaton color anaranjado, es decir, que no habría ninguna razón objetiva, una razón material, porque obviamente mi defendido no la va a reconocer, ya que el Ministerio Público asegura que no sería la persona que haya raptado y menos que haya ingresado al vehículo con el bebé. El conductor que transportó a la raptora junto al bebé Alex, a través de imágenes que pudo observar, asegura que la actual investigada y aprendida, impresionada en la cárcel de Obrajes, no sería la raptora que transportó ese día en su vehículo. Bueno, eso me llama poderosamente la atención. Ustedes conocen la cámara GESEL de la FELCC, es un lugar no solamente aislado en visión, sino aislado en sonido, es decir, que los que están al otro lado de la pared no pueden escuchar nada. Entonces, el afirmar que se ha reconocido el timbre de voz es algo totalmente temerario, porque no hay propiamente un acto de investigación donde se pueda reconocer o, en todo caso, descartar el timbre de voz. Cuatro estudiantes heridos es el resultado de un accidente de tránsito, que posiblemente ha sido provocado por exceso de velocidad al momento de que se reportó.